Y hoy a las 10 de la mañana se llevó a cabo una misa en el Santuario de Cotoca presidida por el Monseñor Sergio Gualberti, quien pidió paz, amor y reconciliación para estas fechas. A las 10 de la mañana empezó la misa principal donde llegaron cientos de feligreses y autoridades para agradecerle a la Virgen de Cotoca. En el mensaje que nos dejó Monseñor nos enseñó que debemos ser discípulos del Señor como un día lo fue María. Nosotros tenemos mucho afecto y devoción a la manita. Por eso venimos a compartir con ella nuestras alegrías, pero también nuestras penas, logros, frustraciones. A presentarles nuestros pedidos para la salud, para un trabajo, para lo necesario, para la vida linda. Pero sobre todo venimos a pedirle que nos conserte y nos confirme en la fe. Monseñor Sergio Gualberti anunció que en el 2018 la Arquidiócesis será sede de un importante encuentro internacional. Por eso escogió el lema, con María en misión, el Evangelio es Alegría. ¿Por qué? Porque el próximo año aquí en nuestra Arquidiócesis, bueno concretamente en Santa Cruz, seremos la sede del V Congreso Americano Misionero. Vendrán misioneros de toda América, desde Canadá, Estados Unidos, Centroamérica, todos los países, hasta el sur de Argentina, así de todos. Muchas personas llegaron hasta el santuario para agradecerle a la patrona del Oriente Boliviano por todas las bendiciones recibidas. Salud y agradecimiento por lo que nos tiene bien y que mis nietos están todos sanos y mis hijos. Que siempre nos tengan sanos, que nos tengan un buen trabajo y eso ha pasado. Bendición para mi familia, mi salud más que todo, trabajo, unión entre los hijos, el esposo, el hogar, todo. En la humilidad también se refirió a la sociedad consumista en la que vivimos y pidió que permanezcamos acercados a la religión. Ustedes, en este mundo ya globalizado, en este mundo, toda la gente está detrás de lo que viene con los medios de comunicación, con el celular, con todo eso. ¿Por qué, cómo explica usted tantas personas que han venido a la patrona? Yo le he dicho, porque se han dado cuenta que todas esas cosas que el mundo nos propone no llenan nuestro corazón, nos dejan un vacío. Por eso estamos aquí esta mañana, porque aquí recibimos algo auténtico y verdadero. Aquí no se nos promete plata, aquí no se nos promete poder. No se nos promete tantas cosas, pero sí se nos promete dar sentido a nuestra vida. Luego de la Santa Misa, la mamita de Cotoca salió en procesión por las diferentes calles de la ciudad, acompañada de todos los feligreses.